Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast Mini. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar, y esta es nuestra sesión número 211. El ego es parte de la experiencia humana. Extracto de la sesión número 74 con alma consciente. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidas todas y todos a una nueva sesión de Medita Podcast Mini. El día de hoy quiero compartirte un extracto de la entrevista que le hice a Alma Consciente, quien es guía de meditación, consultora de bienestar, teta healer y una increíble mujer que se ha dedicado a compartir herramientas de conciencia, paz y bienestar. En la sesión número 74 de este podcast, Alma nos habló acerca de los mensajes de la ansiedad y cómo transitar momentos difíciles desde la conexión con uno mismo. En este cachito de la sesión de Alma que te voy a compartir el día de hoy, ella nos habla acerca del ego. Y quise destacar esto porque creo que Alma tiene una hermosa visión del tema, muy distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar. Sin más, te dejo con este extracto, que lo disfrutes. Mira, Mar, la verdad fue una bendición. Yo creo que sí, todo es perfecto. Justo antes de que yo tomara la decisión de dar clases, abrir mis redes sociales, de compartir mi proceso, que en realidad es lo que hace Alma Consciente. Yo siempre digo, no vengo a enseñar, sino vengo a compartir. O sea, nada más es compartir lo que a mí me ha funcionado y también lo que no me ha funcionado. Encontré a mi gurú, a mi maestro espiritual, y eso me dio, pero para hacerlo también tuve que romper muchas de estas creencias, Mar. O sea, fue como un rompimiento. Yo antes de irme a India, que fue mi viaje a India, tuve que romper todo lo que te estoy diciendo de que yo deshumanicé a mis guías de meditación, yo deshumanicé a mis maestros y los quería perfectos. Y antes de irme a India, se rompió, o sea, es como si el universo me diera la oportunidad de ver los oscuros de muchos de mis maestros, de ver los miedos, los dolores, las incongruencias de muchos de mis maestros. Y ahí yo me rompí con ellos. O sea, fue como un proceso duro de darme cuenta que tenía que vivir el proceso espiritual humano. O sea, que no tenía que separar nunca que en realidad estoy habitando un cuerpo. Entonces, número uno fue permitirme entender que pase lo que pase, estoy en una experiencia humana, y no yo, mis guías, mis alumnos, ni todo mundo, que nos va a regresar al ego constantemente. Ese fue el paso uno, que el ego es parte de, si tienes un cuerpo, hay ego. Todo el tiempo, esa es mi mente, todo el tiempo es entender y que si hay un cuerpo va a haber ego. Y el ego es la parte que nos hace creer que todo gira alrededor de nosotros, el control, el ego es nuestra parte donde los miedos sobresalen. Y hay como un montón de cosas que podemos definir el ego, pero el ego es esta parte donde no existe la unión con el todo. Es decir, que yo me hago un individuo separado de Timar, que solo soy yo, alma de mi ma, y no existe esta unión contigo. Y entonces yo veo por mis intereses, por lo que a mí me gusta, por mi dolor, hay una separación. Una de las formas de compartir lo que es el ego es la separación que yo creé en la mente, de que yo soy tú, yo soy yo y tú eres tú. Esa es la realidad. Y cuando uno entiende que eso está, cuando uno está encarnado en este cuerpo, que uno vive con esta parte que por algún momento me vuelvo a mi individualidad y dejo este concepto hermoso de todos somos uno, vamos a vivir con él, y eso nos va a llevar a tomar decisiones desde el ego, desde la individualidad y es parte de la vida. Y ese fue uno de los procesos, aceptar el ego como parte de mi naturaleza y no querer luchar con él, porque muchas veces lo que busca o la espiritualidad se vende es como que el ego es malo, el ego hay que eliminarlo a toda costa y el ego hay que suprimirlo y el ego nos hace cosas monstruosas. Y parte de mi proceso, Omar, fue, gracias a la experiencia que te comparto, entender que el ego es un gran aliado de crecimiento espiritual y de aprendizaje interior, no de exterior, como siempre te digo, es hacia adentro. Entonces ese fue uno de los procesos fuertes que hizo y aceptar la humanidad de mis guías, de mis maestros, y eso me hizo aceptar la propia, aceptar la mía, o sea, entender y la práctica de meditación. Entré a un proceso meditativo fuerte después de que regresé de India, estuve meditando en la madrugada y en la noche, por lo menos yo creo, Omar, como medio año, a las cuatro y media y en la noche cuando se metiera el sol, para entender y asentar en el silencio todo esto que te comparto. ¡Ah! ¿Te gustó este extracto? La entrevista completa te gustará mucho más. No dejes de escuchar la sesión 74 de Medita Podcast para saber todo acerca de Alma y su maravilloso trabajo. Antes de cerrar, quiero compartirte un regalo en celebración a los 200 episodios de Medita Podcast. Hemos creado un calendario interactivo que te acompañará por 30 días de meditación. Si entre tantos episodios te sientes algo perdida y no sabes por dónde comenzar, te invito a descargarlo. Es completamente gratis, además de que nos quedó súper bonito. Lo único que tienes que hacer para obtenerlo es ir a las notas de la sesión, dar clic en el link del calendario, o buscar Medita Podcast en Instagram, arroba meditapodcast, y ahí encontrarás toda la información y las instrucciones de cómo aprovecharlo al máximo. Gracias por escuchar Medita Podcast Mini, para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast, y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com ¡Gracias!